Yo presento tres procedimientos legales. Uno en contra del señor Medeclip por tráfico de influencias de delito. Otro en contra del policía Alfredo Alvarez por negación del servicio. También es delito no ayudar a un vecino si eres policía. Y tercero, le presento el video que documenté en Periscope al juez cívico para que cite al vecino Luis Schneeweiss para que se presente ante el juez y pueda enfrentar su proceso que evadió gracias a las influencias de Medeclip. Primero nos clausuraron un campamento de limpia de la delegación. Eso fue primero, días antes. Un campamento donde guardamos los camiones de limpia en Bosque de las Lomas. Y lo clausura también por el mismo motivo. Y después se va a encontrar el edificio de la familia, de la empresa de la familia. No es ni siquiera la familia. Y en aquel momento ni siquiera existían las delegaciones. Se llamaba Departamento del Distrito Federal. No había delegaciones. Ya lo denuncié penalmente a Medeclip. Lo que tengo que hacer ahora con la empresa de la familia es iniciar un juicio de nulidad. Ese es el procedimiento legal. Yo tengo que acreditar lo que estoy diciendo, que es ilegal. Lo tengo que acreditar legalmente. Está muy fácil porque es una arbitrariedad lo que hizo. Bueno, ahí está. Tengo en la línea telefónica, como lo he tenido en muchas ocasiones, al director de la INVEA, Medeclip. Te agradezco muchísimo, Medeclip. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Denisse. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ingeniero. ¿Cómo estás? A los dos. A tus órdenes, Denisse. Bueno, la verdad es que, y usted lo sabe, porque aquí además fuimos muy enfáticos cuando fue la creación del Instituto Nacional de Verificación Administrativa. Nos dio gusto que se creara, porque si hay algo que se presta justamente a vendetas, ajustes de cuenta políticos, es la verificación. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque tú le mandas a alguien, en general es bastante difícil cumplir con todas las leyes, y todo termina más bien en que hay una corrupción. Recordamos cómo se creó el INVEA, cómo se contrató a gente que tuviera una cierta formación y demás. Entonces, lo que sí llama mucho la atención es, vimos en Periscope lo que pasó ahí en la Miguel Hidalgo, vimos la forma en que unas personas tratan de evitar, con influyentismos que se les aplique, simplemente pues que no pueden estar haciéndose de la vía pública, y también vimos que entiendo que es una persona que tú conoces y por esa razón te presentaste. Llama mucho la atención que días después de esto, que es finalmente una exhibición de lo que ocurrió ahí, porque todo pasó por Periscope, se clausure un edificio justamente de esta persona que te está señalando, y que sea el INVEA el que lo clausure, Meyer, adelante. Para tu tranquilidad y la tranquilidad de todos los que lo escuchan, déjame platicarte cómo estuvo. Vámonos al evento que se dio el 4 de junio del Periscope. Antes de que yo entrara en escena, si tú ves el video que esta persona manda y sube en Periscope, se ve que el policía se acerca a esta persona y le dice, no hay nada que hacer, no hay flagrancia, no tengo manera de llevarlo al juez cívico. Entonces, pasa el momento, si tú ves el video, yo paso por ahí porque yo vivo por ahí, a mí nadie me llamó Denise, nadie acudió a mí para solicitar. ¿Tú no lo conoces? ¿Tú no conoces al señor? Perdón, déjame terminar. No, pero nada más te pregunto esto, si es relevante, ¿tú no lo conoces? Sí, no, sí lo conoces, somos vecinos. Ah, somos vecinos, o sea, a ver, yo voy circulando, paso y veo un vecino, claro que lo conozco, es un vecino, lo veo que está detenido por dos policías, si tú ves el video y yo me paro, él se acerca al coche, me dice algo, me estaciona adelante, me acerco y me acerco a la persona que está filmando y le digo, ¿qué pasa? Y yo nunca me ostento como funcionario público, me ostento, digo, yo vivo aquí, yo estoy, yo paso por aquí, ¿qué pasa? Me dice lo que está pasando y no hago nada, no solicito nada. Y no se nos olvide que en el video esta persona habla todo el tiempo. ¿Esta persona es Arne? Arne, 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 lo que pasa es que por protección de datos personales, cuando yo doy nombres en las redes o en entrevistas, me han dicho que con qué derecho menciono mi nombre, etc. Bueno, no, pero a ver, aquí estamos hablando de Arne de Ruter. Bueno, estamos hablando de él, exactamente. Bueno, ¿y entonces? Cuando Arne, voy a usar Arne para que quede claro, ¿ok? Cuando Arne empieza a hablar y todo el tiempo está hablando, está hablando, Denise está hablando del artículo 25, fracción segunda, el artículo 25 dice, son infracciones contra la seguridad ciudadana, impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, etc. Entonces, él todo el tiempo presenta, presenta y alega que está cometiéndose una violación en ese artículo. ¿Y qué crees, Denise? Cuando, y además, él menciona que va a levantar una denuncia ante el juez cívico, por la misma razón, va al juez cívico, ¿y qué crees que hace, Denise? Presenta una queja por el artículo 23, fracción primera que dice, son infracciones contra la dignidad de las personas, dejar o maltratar físico verbalmente a cualquier persona. Es decir, en la queja que pone ante el juez cívico, no lo acusa de haber obstruido la vialidad, no lo acusa de haber hecho nada, nada, simplemente lo acusa de que lo insultó en el video, ¿ok? Y hoy en un medio, no sé si lo viste, yo en un medio salió la noticia de que hubo conciliación entre las partes, es decir, que no hubo multa. Si no hay multa, Denise, no hay falta. Y si no hay falta, no existe nada más. A ver, lo que yo te estoy preguntando, porque esto es lo que le corresponde, digamos, a Arne y al señor que estaba poniendo o que puso cono su empresa en la calle, pero en el tema que te corresponde a ti es, tú estuviste allí, dices que no te llamaron, tú dices que tú ibas pasando, que es un vecino tuyo, te paraste y entraste a este tema. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿esto ocurre? Arnaud Donruten hace esta denuncia de tráfico de influencias, de un intento tuyo por proteger a uno de los vecinos de algo que él está acusando de que pone conos con lo cual hacen ciertas personas, y el tema que adquiere otra dimensión es la clausura días después. A ver, ajá. Es que eso es lo que te corresponde a ti, porque lo otro le corresponde, digamos, a Arne en su pleito con el vecino, ¿no? A ver, déjame, ahora, ok, o sea, el asunto del periscope de mi tráfico de influencias queda zanjado en el momento que yo no hice nada y en el momento en que el juez cívico decidió, pero la denuncia de esta persona... O sea, no hiciste nada, ¿quiere decir que tú no hiciste una llamada? Va a ser resuelta en otras instancias. Vamos a hablar del edificio, te parece. Pero dime una cosa, tú hiciste llamadas... Cuando tú llegas y ves esta situación, está tu vecino, está ahí con Arne, no sé qué... A ver, déjame... Te pregunto nada más si hiciste alguna llamada. En el video se ve que trato de llamar a Xochitl para explicarle que me diga... Exactamente. O sea, le hablas a Xochitl como vecino de la zona, pero déjame explicarte del edificio, Denise. Bueno, como vecino siendo director del INVEA. Pero yo era sábado, estaba libre, estaba en mi derecho de circular por la zona, me acerqué a él, le pregunto qué pasa, me dice que no, le marco a la delegada, le digo, soy vecino de la zona, ¿me puedes explicar qué pasa? Le digo... Ingeniero, un vecino no tiene el teléfono de la delegada en su celular. O sea, no es en calidad de vecino. Bueno, pero vamos, pero en ningún momento le pedí a Xochitl que haga algo, ni a nadie le pedí. A ver, te platico. Vamos a hablar del edificio. O sea, esto ocurre, nada más, lo que te quiero decir es, lo que preocupa es la relación entre un evidente enfrentamiento. Y ahorita hasta quisiera yo... O sea, hay un enfrentamiento que se da entre tú y Arne Ausdenruten. Esto ocurre un día, todo mundo nos enteramos, vemos lo que ocurre, etcétera. Y a los 10 días o menos, ya no tengo aquí la cuenta de los días, unos cuantos días después, resulta que clausuran un edificio, es el 21 de junio, se clausura un edificio que es justamente la familia de Arne Ausdenruten. A ver, déjame explicarte. Para el edificio se atendió una solicitud de la Asamblea Legislativa, luego de que se presentó un punto de acuerdo para que le envíe a verificar el edificio ubicado en 1818, dado que los vecinos de la zona de NIS solicitaron su intervención por los trabajos de construcción que ahí detectaron. Es decir, el instituto actuó por petición expresa de la Asamblea de los Ciudadanos, y eso fue el 18 de mayo. O sea, fue todavía tres semanas antes del incidente de NIS, o sea, nada que ver con el acto, ¿ok? Ellos presentan una solicitud de uso de suelo de derechos adquiridos, se los explico. Los derechos adquiridos para oficina ya no tienen validez, porque se dejó de ejercer ese uso de acuerdo con el artículo del reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Instituto Federal, creo que es el artículo 125 del reglamento que dice, los derechos adquiridos prescribirán en el momento que se deje de ejercer el uso de suelo. Y, NIS, al tratarse de una obra nueva en proceso de construcción, ¿le es aplicable el programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación miguelita? A ver, nada más, Meyer, es que si nos estás dando tantos elementos técnicos, creo que nos vamos a perder, y creo que además el objetivo, que realmente el objetivo es simplemente entender el asunto de una relación de una cosa con la otra. Tú lo que me estás diciendo, hay una serie de elementos que, bueno, primero que hay una petición de la Asamblea Legislativa sobre este lugar, yo supongo que esto consta por escrito. Absolutamente, creo que está por escrito. Entonces, hay una solicitud que es previa al conflicto. En el momento en que el INVEA, que tú diriges, va a proceder en contra de una persona que tan públicamente tú tienes un diferendo con esa persona y que te está denunciando a ti en lo personal, ¿qué se puede hacer justamente? Porque yo creo que, o sea, peticiones de la Asamblea y de vecinos debes tener muchísimas. Entonces, ¿cómo tiene que actuar en este caso un director para que no parezca y para que no se haga la relación evidente? Porque no era manera de que no se hiciera. Yo creo que tú lo entiendes. ¿Qué es lo que debiste o qué se pudo haber hecho para decir, a ver, tenemos todas estas solicitudes. Por escrito está desde el 18 de mayo. Resulta que hay razones por las cuales ir ahorita a clausurar o hacer un procedimiento. Pero yo vengo de ser demandado por esta persona. ¿Cómo se procede? Exacto. Te excusas. No sé. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Porque yo creo que tú entiendes el tema de fondo que es, la percepción es, hay un problema, ese problema es público y tiempo después actúa justamente la institución encabezada por esta persona. ¿Qué se tiene que hacer? Yo siempre he actuado en la prueba de la legalidad y siempre he sido de una transparencia total. O sea, la verificación de ese predio Tiburto Montiel se inició el 18 de mayo, no era que se inició posteriormente al incidente, sucedió o no. ¿Cómo que el 18 de mayo? ¿Ya habían ido al lugar? Ya, ya, ya. La verificación estaba en proceso. Ellos tuvieron sus días para defenderse. Ellos presentaron documentación presentada. O sea, no fue de improviso, Denise. Era un proceso que ya estaba caminando. O sea, es una solución. ¿Es una casualidad? Nosotros tenemos más de 90 mil casos de verificaciones, de los cuales 21 mil 900 citandos han sido obras de suspecciones y clausuras. Y tengo ahorita 500 asuntos en juicio de devolición, Denise. O sea, y el asunto, ellos tuvieron los 10 días que marca la ley para defenderse. Presentaron los documentos que los presentaron. Ellos presentaron sus derechos adquiridos. Y los derechos adquiridos, como te estoy diciendo, perdieron más dinero. ¿Quién lo define? O sea, ¿quién va a ser la instancia que determine, digamos, justamente lo que tú me estás diciendo? O sea, obviamente, por la entrevista que tú le hiciste, Arne, él habla que va a iniciar un juicio de nulidad y la moneda está en el aire. Y ahí vamos a ver si es verdad o no es verdad. O sea, la moneda está en el aire, es un juicio de nulidad. Y si nosotros tenemos razón, nos van a dar la razón. ¿Cuánto tarda para que exista esta, digamos, para que se les dé la razón o no? Depende de la celeridad con la que ellos actúen. Es decir, los tiempos los marca la ley. Y yo no... Depende de qué documentos presenten ellos. Depende de los argumentos que ellos valgan. Depende de los escritos que ellos marcan. Obviamente, ellos van a decir una cosa. No vamos a responder. O sea, es un juicio, Denise. Depende de la celeridad con la que ellos lo presionen. Pues yo creo que es importantísimo. Vamos a estar muy pendientes, efectivamente, porque, insisto, Meyer, esto puede ser una casualidad, como tú lo dices. Esto empezó antes. Qué bueno que existan documentos escritos en ese sentido. Lo que creo es que no le conviene ni a ti en lo personal, ni a la ciudad, ni a todos, ni a nadie, que se genere una percepción de que una institución como esta, puede ser utilizada para este tipo de cosas. Qué bueno que exista alguien que va a determinar, un juez que va a determinar la nulidad o no la nulidad sobre lo que ocurrió en ese edificio, pues para que haya una otra, digamos... Bueno, una posibilidad de una imparcialidad. De una imparcialidad. Y quizá aquí lo único es que, en el momento en que ocurre lo del edificio, pues quizá Meyer hubo... tendría que haber habido algo muy especial de decir, a ver, antes de que esto se confunda. Ingeniero, ¿no han medido ustedes si usted perdió credibilidad con todo este episodio? Perdón, Salvador, no te escuché. Que si han medido, que si tienen estudios, que si hay una manera en que se pueda saber si usted perdió credibilidad con todo este episodio. A ver, Salvador, nosotros siempre, yo en lo personal, siempre he actuado en el espíritu, pero la legalidad, todos nuestros actos hay transparencia legal, o sea, realmente, esto obviamente ha sido muy trillado en los medios, esto realmente afecta, pero tú me conoces, Denisse, tú me conoces, Salvador, hemos actuado siempre así, durante los 5 o 6 años que lleva el INVEA, no hemos tenido ninguna situación, desafortunadamente, en este caso a lo mejor fue una coincidencia, pero es un acto originado con anterioridad al suceso que nos trae en este momento a platicar, Denisse, la situación es... No, eso es importante. Es muy importante, sí, si quieres, yo te preparo documentos, te los hago llenar, te mando copia de la solicitud de la Asamblea, te mando, si quieres... ¿Cuántas reciben? ¿Cuántas solicitudes recibes de la Asamblea Legislativa para indagar? Llevamos 26 y las 26 han sido atendidas al 100%. Muy bien, eso, te agradezco muchísimo, Mayer Clip, con... era importantísimo escuchar también su punto de vista sobre este evento que ocurrió, tanto el de las lomas y después, por supuesto, lo que es más preocupante, lo digo claramente, lo otro es que si un vecino puso unos conos y que si no sé qué, bueno. Pero el otro tema que es muchísimo más importante es el tema de la presunta utilización de una institución para un asunto personal. Pues, te agradezco mucho, Mayer. Eso que te quede claro, Denise, que eso no sucedió, es un evento que te voy a mandar, incluso lo que te pueda mandar... Yo te lo voy a agradecer. ...por acceso a la información, para que tú tengas información desde cuándo se inició. No te puedo dar detalles de los detalles, pero sí te voy a mandar copia... Muy bien. ...fecha que se inició para que lo tengas y te traes... No, y en cuanto me lo mandes, aquí lo enseñamos, ¿te parece? ¿Perdón? En cuanto me lo mandes, yo aquí lo enseño. ¿Te parece? Muy bien, gracias, un abrazo. Muy bien, gracias, Mayer. Hasta luego, ingeniero. Y es importante, vamos a ver qué bueno que exista este juicio de nulidad. Y bueno, pues ahí está, esta es la explicación de ambas partes. Arna estuvo aquí hace un par de días, nos contó su versión. Lo que faltan son también los cuestionarios en torno a la actuación de la Asamblea Legislativa, que es una asamblea donde, a pesar de que Morana tiene más diputados, logró el PRD posicionarse ahí en el control de la misma, y que los vecinos han acusado que esa asamblea PRDista, pues ha tratado de tener alguna jugada dentro de la milidad, algo que perdieron en las pasadas elecciones del año pasado, de las elecciones del año pasado. Bueno.